Mira que borracho vengo, linda abuelita, desde Guadalajara No vas a decirte vengo, linda abuelita, porque no sale Me dijiste que me amaba, linda abuelita, y no lo cumpliste Nada más vengo a decirte, linda abuelita, que ingrata fuiste Es el lunar que tiene linda abuelita, junto a tu boca No se lo des a nadie, linda abuelita, que a mí me toca El plazo que me pusiste, linda abuelita, se está llegando Nada más vengo a decirte, linda abuelita, que si hasta cuándo En San Luis Río Colorado Los narcos hicieron nido, escala del contrabando ¿Qué pasa Estados Unidos? Con billetes el gobierno, les deja libre el camino Carretera Mexicali, muy vigilada por cierto Cinco hombres muy decididos, llevaban un cargamento Todos iban muy confiados, ya habían pagado el impuesto Cuando llegan al retén, los recibe el comandante Les dijo con voz serena, pueden seguir adelante Ya estaba el cuatro tendido, para aquellos traficantes Un grupo de federales Un grupo de federales, el camino le cerraron A un comandante famoso, desde México mandaron Fueron mil quinientos kilos, los que ahí decomisaron Los que estaban en San Luis, tampoco se lo esperaban También les cayó el gobierno, sin darles tiempo de nada Fueron seis los detenidos, de polvo una tonelada Eso es lo que yo no entiendo, si todo estaba arreglado Por ahí se oyen los rumores, que unas gentes los mandaron Si no llegan los de verde, sabrá Dios que habría pasado Y no llegan los de verde, sabrá Dios que habría pasado La vida que vivo yo, yo la quiero disfrutar Y digan lo que me digan, a mí no me va a importar Porque cuando se me acabe, ya no volverá jamás La vida que vivo yo, nomás la tengo prestada Y el día que me la quiten, no voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra, con una cruz bien clavada ¿De qué sirve ser un santo, si a toditos por igual Se nos acaba el camino, y se nos llega el final Solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar La vida que vivo yo Nomás la tengo prestada Y el día que me la quiten, no voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra, con una cruz bien clavada ¿De qué sirve ser un santo, si a toditos por igual Se nos acaba el camino, y se nos llega el final Solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar Le piso la cola al gato, quería escuchar su maullido Le iban siguiendo los pasos, a un hombre desprevenido El honchis iba muy cerca, le tocaron unos tiros En compañía de su esposa, su güera linda y querida Por las calles de Obregón, aquel hombre recorría Nunca pensó que en su pueblo, le quemaran su guarida Con rifles de alto poder, llamados cuernos de chivo Despedazaron el rostro, de un hombre noble y querido Ay, qué tristeza tan grande, decían todos sus amigos Un comandante de ley, por todos reconocido Ayudó mucho a los pobres, de todos agradecidos De donde fuera la gente, padre le eran bienvenidos Mayo me es tan inocente, tienes fechas respetadas Dieron muerte a un gran valiente, en calle ya señaladas Acuérdense que la vida, pues la traemos prestada Adiós ciudad Obregón, tierra que me vio nacer Adiós mis padres y hermanos, no me volverán a ver Ay, les encargo a mis hijos, pronto lo verán crecer ¡Vamos! 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 Me siento tan bien que no pido más a la vida Porque con tenerte de más ya me ha dado no tuvo medida Con que estés aquí te sentí yo así que más necesito Vivo satisfecho viviendo contigo El aire y el sol, la luna y el mar son mi complemento Pero tú mi amor eres mucho más, eres mi elemento De felicidad tengo hinchado el cuerpo y hasta el corazón Satisfacción, la mente dispuesta y el alma refleta de satisfacción Satisfacción, la que me provoca cuando oigo en tus labios una insinuación Satisfacción, es la que me llena cuando veo en tu rostro la provocación Satisfacción, es la que me queda cuando te me enreda llena de pasión Me doy por servido, vivo satisfecho, teniendo tu amor El aire y el sol, la luna y el mar son mi complemento Pero tú mi amor eres mucho más, eres mi elemento De felicidad tengo hinchado el cuerpo y hasta el corazón La mente dispuesta y el alma refleta de satisfacción Satisfacción, la que me provoca cuando oigo en tus labios una insinuación Satisfacción, es la que me llena cuando veo en tu rostro la provocación Satisfacción, es la que me queda cuando te me enreda llena de pasión Me doy por servido, vivo satisfecho, teniendo tu amor ¡Felicidad! 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 Andan grasnando los buites, de seguro olieron sangre Quieren atrapar al cóndor, y no hallan como llegarle Este sol estar de alto, les va a sudar pa' llegar Ruta de la Julia 15, derechito a Mexicali A veces baja en Tijuana, o aterriza en Ciudad Juárez Es territorio privado, de ojinagas tan hogales Que me toquen el degüello, para empezar el fandango Dicen que me andan buscando, no sé por qué no han llegado Solo a Dios le rindo cuentas, por lo demás no hay cuidado A cuarenta mil de altura, el viento me da problemas Miro las nubes pa' abajo, y arribita las estrellas El alma se siente libre, por algo las aves vuela Sus turbinas le abren brecha, por los caminos del aire Las empresas imposibles, solo las logran dos grandes Y un talismán infalible, la bendición de una madre Que me toquen el degüello, para empezar el fandango Dicen que me andan buscando, no sé por qué no han llegado Solo a Dios le rindo cuentas, por lo demás no hay cuidado Solo a Dios le rindo cuentas, por lo demás no hay cuidado Voy a alegrarme al estilo Sinaloa, con la tambora se alegra el corazón Quiero tomar mezcal de la palma sola, para calmar un poquito mi pasión Vivo pensando en amores que he tenido, y la nostalgia se abraza de mi ser Por donde quiera me juzgan un perdido, un vagabundo que vive del placer Soy el arranque que vaga por la vida, buscando amores que sepan comprender Y aunque me toque perder en la partida, de todos modos no dejo de querer Y pa' qué quiero el dinero, mi cano, si soy peón caminero Ya le doy a mi compa Raúl Mesa, y a mi gran amigo esto arriba ¡Cierro! 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 En Escuinapa jugué con dos amores, en el rosario la vida disfruté En Mazatlán aumentaron mis pasiones, en Culiacán la más linda enamoré Ilusionado me fui para Guamuchis, pero en Guamuchis la suerte me cambió Y aunque en los mochis no tuve ni un cariño, topo lo guapo amores me brindó Soy el arranque que vaga por la vida, buscando amores que sepan comprender Y aunque me toque perder en la partida, de todos modos no dejo de querer Había un baile en la laca, de Barretosa se fueron Porque querían bailar con Esperanza Valero Aquella hermosa muchacha, la novia de Juan Quintero Quintero, por el camino, le dice a Pedro y a Paulo Tomaremos mucho vino, el que se tome yo pago Esperanza es mi destino, se me hace que hoy me la traigo Llegaron a Barretosa, donde Esperanza se hallaba Ella tan linda y hermosa, con un freño bailaba Parecía una mariposa, no más volar le faltaba Quintero al ver a Esperanza, que con otro hombre bailaba Sacó su piso a la escuadra, y a los dos les disparaba El puereño cayó a tierra, al impacto de una bala Muy mal herido el puereño, tres tiros le dio a Pintero También a Pedro y a Pablo, los hizo morder el suelo Y se perdió en el poblado, con Esperanza Valero El puereño jovencito, que parecía un cualquiera Pero era muy hombrecito, ahí les puso la prueba Había llegado al pueblito, como maestro de escuela Ay, 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 ay Cuando dos almas se quieren por más que se alejan No se puede nunca olvidar Por eso cuando yo muera Cielito lindo nunca me dejes de amar Si vas al campo donde los muertos reposan ya Buscame en tu mar y ahí su oliva la encontrarás Que vale flores, muchas margenas y un rosal Que sean violetas y no te olvides nunca jamás Mano Bravo Platro Por la barranca del río se escuchaba al sotrofeo Venía llegando al ejido la carreta de Mateo Estar en su jacalito era todo su deseo Despegó y le dio cebada Al par de bueyes cancinos Extrañando que su amada No saliera a recibirlo Debía de estar ocupada Dándole la cena Dándole la cena al niño No acababa de pensar Escuchó el llanto de su hijo Corriendo llegó al jacal Le dio en un papel escrito Te acabo de abandonar Ya no aguanto estar contigo Música Se ha ido con un maldito Hago de estar entre sus brazos Hago de estar entre sus brazos Llevando en la casa a su hijo Se fue a seguirle los pasos Con su pistola en el cinto Para matarla a balazos Música Por una calle empedrada Entró el Cuatralbo a San Carlos Sabía que ahí lo encontraba Así le habían informado Tenía cuatro semanas Que había salido a buscarlo Música Tocó la puerta y le abrieron Pregunto por mi calor Está en su cuarto ligero No moleste por favor Hace un rato se metieron Y están haciendo el amor Música Llevando al niño en sus brazos Sacó sus cuarenta y cinco Se escucharon los balazos En medio de muchos gritos Mateo va en su cuatralbo Huyendo de su delito Mateo va en su caballo Llevando en la casa a su hijo Música 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 Fíjate como tengo mis ojos Y así mira y sin llanto Y es por tanto llorar Música Música Fíjate como tengo mis manos Tendro rosas y viejas Y es por tanto tomar Música Música Fíjate que ya nada me importa Porque todo lo bueno Porque todo lo bueno Te llevaste a marchar Música Fíjate que si algún día volvieras Y si acaso me vieras Te pondrías a llorar Te lo juro por Dios Te pondrías a llorar Música 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 Fíjate como tengo mis ojos Música 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 Hay unos ojos que si me miran Música Hacen que mi alma Tiemble de amor Música Son unos ojos tan primorosos Música Música Que ojos más lindos no he visto yo Música Música Hay quien pudiera mirarse en ella Música Música Hay quien pudiera mirar los más Música 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 Gozando siempre de sus destellos Música Música Que ojos mal de ellos no he visto yo Música 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 Me duele el alma de tanto amar, ya me despido de mi morena, ya me despido mi adoración. Me voy cantándole a mis ojitos, que llevo dentro del corazón. Voy a cantar un corrido, porque ha llegado la hora. Miren lo que ha sucedido, al sur de Alamo, Sonora. Dos puntos muy conocidos, el Cajón y Huirocoa. El Cajón y Huirocoa, tienen de amigo al potrero. Judiciales federales, dicen que se siente feo, que al cruzar esos lugares, que se desenchina el cuero. El dinero es muy bonito, no se les puede negar. Dicen los de Huirocoa, nos pondremos a sembrar, un prohibido jardincito, que nos ha de alivianar. Los del Cajón le contestan, le vamos a entrar también. Nos traeremos del potrero, gente fuera de la ley. Y aquí bien escondiditos, formaremos un vergel. Cuando el jardín ya está grande, que comenzaba a florear. Llegaron los federales, que lo venían a tumbar. Arrancan cincuenta hectáreas, y siguen buscando más. Los dueños de la amapola, no se podían consolar. Al pobre del comisario, todos lo querían linchar. La casa se la quemaron, pero él se pudo escapar. Hay un dicho que es muy cierto, lo dijo la policía. Tanto trabajo que dieron, pa' poderlos agarrar. Pa' que de un momento a otro, los dejen en libertad. Ya con esta me despido, porque cantar ya no puedo. Este corrido es compuesto, de guiro cobal potrero. Se los dedico con gusto, a esos famosos gomeros. Ese capricho, va a ser turina. Ese capricho, va a ser turina. Le dice Adrián, le dice Adrián a su hermano. No te apasiones, no te apasiones. Sé que eso te está pasando. El cano silba, trae a una rubia, que era una piedra preciosa. De cuerpo suelto, y mirada altiva, y la quería ser su esposa. Adrián, su hermano, la conocían, y le vivía reprochando. Las hembras bellas, suelen ser falsas, te lo presenté mi tano. Pero el tranquilo, le contestaban, justificando a su amada. La quiero mucho, porque es muy linda, y estoy seguro que me ama. Adrián quería mucho a mi tano, y lo miró con tristeza. Quiso decirle, lo que él sabía, y no más movió la cabeza. Lo dejó el tiempo, que es buen amigo, no había pasado ni el año. El genitano, debía dos muertes, a causa del desengamio. Ahora está preso, y desde Guasaben, da la razón a su hermano. Margo a la ingrata, que tanto amaban, y al que le estaba ganando. Voy a cantar un corrido, de un hombre que fue minero. Lo corrieron del trabajo, le robaron su dinero, por no darle los tres meses, lo criminaron ratero. Este fue Tino Nevares, el famoso barretero. Mineral de Tayotitlan, del estado de Durango. Tino conquistó, y no conquistó a su gente, y se pagó por su mano. Porque le había prometido, que le pagarían muy caro. Que respetaran las leyes, que el trabajo era sagrado. En un asalto a las minas, vino Nevares robaba. Cuando llegaron las fuerzas, del general Jesús Arias. Diciendo que se rindieran, porque si no los mataban. Que la orden venía de arriba, para que los fusilaran. Y no me van a contestar, pues yo no soy tu cordero. Tu apaciguaste al culichi, le diste muerte a Gastelum. Llevaste preso al gitano, que era mi fiel compañero. Olmigo te das balazos, antes de ser prisionero. Se agarraron a balazos, las metrallas funcionaban. Y no contestaba el fuego, con pura Thompson y escuadras. Se burlaba de la gente, del general Jesús Arias. Mina de Nuestra Señora, Cosala y otros lugares. Donde quedaron regados, rebeldes y federales. Donde se vieron los hechos, de Florentino Nevares. Tino escapó pa' la sierra, en compañía de un compadre. Vim, escapó pa' la esperanza. Música Monaco Cuando te pretendí El corazón me dice Quiero saber las causas Porque me aborreciste En un sueño profundo Te tuve yo a mi lado Ahora me encuentro triste De tu amor separado ¿De qué me sigo? Sirve ver tu cara entre flores Para mí son los celos Para otros los amores Yo sé que te has creído Yo sé que te aconsejan Que tú a mí me abandones Ah, como la extraña Perdita hermosa Perlita hermosa Perlita de rubí Adiós, ¿por qué me voy A separar de ti? A separar de ti Perlita hermosa 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 Un claro y cruel destino Y con tu esperanza aún sigues aferrado Esperando ser feliz cual jilguero al trino Pasa el tiempo y nada obtienes y esto tienes que decir De ti me voy y no quiero ya jamás saber Lo que me hiciste no tiene perdón tampoco olvido Me destrozaste por entero el corazón Que ya no creo que se meta en él otro cariño Y yo que tanto me cuide de no extraviar Mi corazón para que nadie más me lo robara Y para que le puse reja a las ventanas Si la ladrona estaba dentro de mi alma Y para que le puse reja a las ventanas Si la ladrona estaba dentro de mi alma Y para que le puse reja a las ventanas No se me olvida Ay por Dios que será de mi Y para que le puse reja a las ventanas Y para que le puse reja a las ventanas Y para que le puse reja a las ventanas Bueno guajardo Es la linterna tan macha que no me alumbra Ando borracho de celos y sentimientos Y para que le puse reja a las ventanas Y para que le puse reja a las ventanas Y para que le puse reja a las ventanas Tú tienes la culpa Que yo de borracho viva Tú tienes la culpa Y para que le puse reja a las ventanas Que yo de borracho muera Sírvame otra copa señorita cantinera Que quiero olvidar La traición de esa mujer Y a mí que me importa Que en tu casa no me quieras Y a mí que me importa Que nadie me pueda ver Sírvame otra copa señorita cantinera Que quiero olvidar La traición de esa mujer Tú tienes la culpa Que yo de borracho viva Tú tienes la culpa Que yo de borracho muera Sírvame otra copa señorita cantinera Que quiero olvidar La traición de esa mujer Sírvame otra copa señorita cantinera Sírvame otra copa señorita cantinera Sírvame otra Me abandon�� ¿Cuál estás de mujer? Porque soy muy pobre Y por tener La desgracia de ser casado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado si a por el amor de Dios Tres vicios tengo y los tengo bien arraigados de ser borracho, jugador y enamorado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado si a por el amor de Dios Ya llegó la cala en piedra y aquí me tienen ahora No creen que soy un cualquiera ni tampoco soy malora dicen que soy golondrina pero mi bolsa no llora Soy albañil, es muy cierto pero si soy parrandero A mí no me llora el muerto ni me grita el cantinero cuando una copa yo brindo es porque traigo dinero Mi pantalón es de pelto mi chamarra es de mezclilla Y no me la hagan de pleito porque también soy malía me gusta tomar correcto con toda mi palomilla Por un amor no suspiro ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro que canta donde se para El dinero que yo tiro lo gano con mi cuchara Las mujeres me persiguen pero esa no es cosa mía Y si dinero me piden se los doy con alegría para que nunca se olviden de un albañil algún día Ya se me apago el candil señores hasta mañana Se despide este albañil ya se va a ganar más lana para darle gusto al barril siete días de la semana Desean que cargaba el diablo mentiras no traigo mentiras no traiba nada Lo que traigo en mi cintura es una pistola escuadra Robaba y mataba gente porque así se divertía Su cabeza tenía precio quince mil pesos valía Su madrecita llorando lloraba y se los decía Si me dieran lebría mejor quince mil pesos daría Ya no llores mamacita Ya no llores mamacita Ya no llores mamacita No me estés atormentando Que de cien vidas que debo Con una la estoy pagando Y Juan Marta era guerrido y temido del gobierno Los rurales le temían como si fuera veneno Esta noche con la luna Y mañana con el sol Me van a quitar la vida Sea por el amor de Dios Ya con esta me despido Pero les dejo una encarta Para que sigan cantando El corrido de Juan Marta Cuando era un chiquillo Que alegría Que alegría Jugaba la guerra Noche y día Saltando una beca Verte a ti Y así En tus ojos Algo nuevo Descubrir Las rosas decían Que eras mía Y un gato me hacía Compañía 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 Desde que te fuiste Yo no sé Porque La ventana Es más grande Sin tu amor Y el gato que está En nuestro cielo No va a volver No va a volver a casa Si no estás Tú sabes mi amor La noche es bella Presiento que tú estás En esa estrella Y el gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía No sé No sé qué sabrán De mi sufrir Porque en mis ojos Una lágrima Mi vida querida Vida mía Reflejo Reflejo de luna Te reía Si amar es pecado Culpa mía Te amé Ya en el fondo Que es la vida No lo sé Y el gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás Tú sabes mi amor La noche es bella Presiento que tú estás En esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Mas siempre serás En mi mirar Lágrimas claras De primavera El gato que está En la oscuridad Nunca se olvida Mi video Adiós Do Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.